CONDENADO POR SECUESTRO DENTRO DE LA BANDA TERRORISTA Cuando dice que está orgulloso de ser el lendacari más peligroso para el Estado, con Estado quiere decir nuestros derechos y nuestras libertades. Es el candidato o el lendacari más peligroso para que España siga siendo una democracia. En eso estamos de acuerdo. ¿Quién es Otegi? Pues yendo a la cuestión de fondo y volviendo a Zapatero. ETA no fue derrotada. ETA estaba cobralada por la Guardia Civil y por la Policía. Y lo que fue es rescatada. Rescatada por Zapatero y por Otegi, que fue el ideólogo de la nueva ETA que es Bildu. Es una cuestión estratégica. ETA no mata porque en aquel momento no podía operativamente y se le buscó una salida que diseñó Otegi en aquello que se llamaba Bateragune, que es la reorganización de todo lo que era la estructura de la banda terrorista, que en aquel momento se llamaba Kass, incluía Jabrai, la propia banda, Eri Batasuna. Bueno, pues este señor es el ideólogo de todo eso que es lo que se negoció con Zapatero y con Egiguren. Entonces, de derrota de ETA que presume el Zapatero, nada de nada. Lo que hizo Zapatero fue todo lo contrario. Rescatar a ETA cuando estábamos más cerca de derrotarla de verdad. Luis Fer. Cuando era un chaval y empezaba a despuntar en las filas de la banda terrorista y en esos aquelarres que montaban los de la banda terrorista ETA y empezaba este a despuntar que los de la cúpula le veían y empezaba a llamar la atención, pronunciaba discursos en los que sacaba pecho y pronunciaba frases como ETA es la más gloriosa institución que va a llevarnos a la independencia, a lograr nuestros objetivos. Nunca se ha arrepentido de su pasado, nunca se ha arrepentido de sus declaraciones y aquellas frases de ETA es la más gloriosa institución para lograr nuestros objetivos es lo que está reivindicando ahora en esas declaraciones y sigue siendo el mismo de siempre. El que quiera ver que ha habido un cambio en esta gente es que está ciego.